Hoy vamos a estar jugando con Antonio, donde vamos a ver cómo pasar este mapa, qué armas utilicé, qué pasivas elegí y además qué enemigos nos podemos llegar a encontrar en este mapa. Así que comencemos. Antonio Valpais es uno de los principales personajes que podemos llegar a utilizar en Vampire Survivors. Este es el personaje inicial con el que comienza todo jugador y su arma principal es el látigo. Tiene una bonificación pasiva que comienza con más 20 de salud máxima y más 1 de armadura. Podemos llegar a obtener un 10% más de poder cada 10 niveles hasta llegar al nivel 50. Es decir, el máximo poder obtenido de esta manera es de un 50%. Mapa. Mapa que vamos a estar viendo hoy es Antiguo Archivo o Biblioteca. Y vamos a tener un límite de tiempo de 30 minutos, donde en cada momento van a estar apareciendo diferentes tipos de enemigos que después más adelante lo vamos a estar viendo. Este mapa es la segunda etapa de Vampire Survivors. Se puede llegar a desbloquear llegando al nivel 20 del mapa anterior que es Bosque de Mente. Algo a tener en cuenta que debido al diseño del mapa, los enemigos van a estar apareciendo del lado izquierdo y del lado derecho. Y a veces en multitudes, Queen llegará a aparecer de manera vertical. Armas. El personaje utiliza armas para defenderse de los enemigos y cada una de estas tiene su propia forma de hacerlo. La mayoría de las armas causan daños a los enemigos, mientras que algunas aplican desventajas a los enemigos o ventajas al jugador. Cada personaje puede tener hasta 6 armas diferentes a la vez. Normalmente, cada personaje tiene un acceso a unas armas bases como arma inicial y puede obtener armas bases adicionales a medida que sube de niveles. La evolución se realiza cuando el arma base se nivela al máximo, que es que se obtiene su correspondiente elemento pasivo. Se puede transformar en un arma evolucionada recogiendo un cofre de tesoro. Pero, no todas las armas tienen evoluciones. Las armas que utilicé en esta partida son las siguientes. Látigo, varita mágica, biblia del rey, varita ígner, ajo, alas del lévano y pichón. Cada una de estas con sus respectivas evoluciones. Pasivas. Los elementos pasivos son elementos que no son armas y que le dan bonificaciones al jugador. Ofrece al jugador junto con las armas con cada vez que se sube de nivel. El jugador puede seleccionar hasta 6 elementos pasivos diferentes al subir de nivel. Pero es posible llevar más elementos pasivos que se van generando en el mapa. La mayoría de los elementos pasivos deben desbloquearse antes de poder ofrecérselo al jugador. La mayoría de los elementos pasivos se pueden utilizar para evolucionar un arma normal a una más fuerte. Las pasivas que utilicé en este mapa son las siguientes. Espinaca, corazón hueco, fumarola, tomo vacío, candelabrador y potencia hechizo. Enemigos. Estos son los enemigos que nos vamos a estar encontrando en antiguos archivos. Elemental de polvo. En este mapa solo aparece como jugador normal y como jefe. La salud de su variante de jefe se basa en el nivel del jugador. Aparece desde que inicia la partida hasta el minuto 4 aproximadamente. Bomba de sombra. Persigue al jugador a gran velocidad y tiene un ataque de autodestrucción que causa un gran daño. Suele aparecer en distintos minutos del mapa desde el inicio. Muro de medusa. Invoca una línea de enemigos aleatoriamente desde cada lado de la pantalla. En cambio, el enjambre de medusa solo aparece desde un lado. Momia. En este mapa solo aparece como un enemigo normal. Y aparece en diferentes momentos entre los minutos 3 y 14. Pas, pas. Este es un enemigo que aparece tanto como normal y jefe. Aparece en diferentes tipos de minutos desde el 2 al 17 aproximadamente. Fantasma. Solo aparece como enemigo normal. El fantasma sufre un retroceso reducido. Aparece entre el minuto 4 y 13 aproximadamente. Cabeza de león. Aparece como enemigo normal y como un jefe. La salud de cabeza de león se basa en el nivel del jugador. Su variante de jefe también es resistente al retroceso. Aparece entre el minuto 11 al 22. Bruja no muerta. Solo aparece como enemigo normal. La bruja no muerta sufre un retroceso reducido. Aparece entre el minuto 16 y 28. Bruja atrevida no muerta. Aparece como enemigo normal y como jefe. La bruja atrevida no muerta sufre un mayor retroceso. En cambio, la variante de jefe recibe un retroceso reducido. Su salud se basa siempre en el nivel del jugador y es resistente a la congelación. Aparece en el minuto 22 al 25. Cráneo. Solo aparece como enemigo normal. La salud del cráneo se basa en el nivel del jugador y requiere un retroceso reducido. Aparece en el minuto 25. Murciélago gigante. Aparece como enemigo normal. Sufre un retroceso reducido y aparece en el minuto 25. Medusa. Aparece como enemigo normal y como jefe. La salud de la variante del jefe se basa en el nivel del jugador y es resistente al retroceso y a la congelación. Aparece entre el minuto 26 y 27. Por último tenemos la parca o la muerte. Es un enemigo que aparece en cada minuto después de alcanzar el límite de tiempo en cada etapa. Al menos que se haya activado el modo sin fin. La parca o la muerte apenas aparece es muy probable que nos llegue a matar. Pero hay una manera de poder derrotarla y poder jugar con su personaje. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Y ahora te voy a dar algunos pequeños tips como para que puedas pasar el mapa sin ningún tipo de problema. El primero es siempre moverse en el mapa para ir reconociendo los diferentes tipos de zonas. El primero es por lo menos siempre en los primeros minutos tratar de estar en movimiento y no pararse en un punto fijo. Ya que de esta manera si no los enemigos te van a estar encerrando y te va a ser más difícil poder escaparte. Y además si estás en movimiento puedes ir reconociendo diferentes tipos de zonas de mapa donde te puedes seguir colocando. También te recomiendo destruir algunos candelabros que eso nos va a estar dando tanto monedas como comida o alguna pasiva. Y simple utilizarlo con cabeza. Es decir no agarrar comida cuando ya tenemos toda la barra llena. O por ejemplo no agarrar algún tipo de poder especial cuando en ese momento no lo estamos necesitando. Sino que lo podemos dejar en algún momento donde sea como de urgencia. También en el mapa nos vamos a estar encontrando con dos zonas donde nos podremos colocar perfectamente para poder escondernos un poco de los enemigos. Una es una zona donde está en el medio del mapa donde hay como unos muebles donde nos podremos llegar a colocar en un costado. Y eso nos permite que por lo menos algunos enemigos no puedan ingresar desde ese lado entonces estemos un poquito más recubiertos. En esta zona con estas armas que yo elegí la verdad que me funcionó bastante bien. Pero hay una zona en la parte superior del mapa donde nos podremos llegar a colocar. Pero la verdad que no me funcionó muy bien porque quedé un poco encerrado. Y a veces alguno que otro enemigo podía llegar a ingresar por lo menos con estas armas que yo había elegido. Así que si llegas a utilizar este tipo de armas la verdad no te lo recomiendo mucho y si tomas la primera opción. Así que bueno gente espero que les haya gustado este video. Recuerden que pueden suscribirse, darle like y compartir así podemos traer más videos de este tipo. También les voy a dejar un video acá que seguramente les va a gustar bastante. Así que bueno nos vemos en ese video. Chau chau.